de sentimiento de abrazo, de colectivo, de unidad, como si estamos celebrando una victoria, no sé cuáles, cuando uno dice, ganamos, sí, lo hicimos, es como un momento de reflexión y relajación, ¿sabes? Donde, eso, es como un canto al celebrar lo que nosotros le llamamos el despertar de la conciencia de la gente. Ok, y sí, de hecho la letra va en torno a todo esto, ¿no? En torno a todo eso, sí, es como, es como decir como... Unidad o todo eso. Unidad, como un sentimiento así de, ¿sabes? Eso, de colectivo, de unidad, de vamos bien, ¿sabes? Sí, y todo esto viene, siento que viene a raíz de que ustedes están radicando ahí en Estados Unidos y el tema, ¿no? De Trump y ya todo lo que sabemos. Bueno, sí nos afecta mucho lo de Trump y lo de Venezuela, que, bueno, es nuestro país. Bueno, principalmente, sí. Y lo que nos parece es como que, pareciera que siempre es el mismo problema, ¿no? Y que solamente cambian la cara, algunos símbolos, algunas cosas, pero pareciera que siempre es una gente que tiene el poder y que se aprovecha de explotar a otra gente que no tiene, ¿no? Y, pero sí lo de acá nos afecta también un montón, en muchas cosas. Culturalmente, por primera vez vivimos episodios en los que el color de la piel le importaba, como que eso no era algo que nosotros nunca en Latinoamérica, nunca nos había pasado que de pronto te bajaras ahí a una estación de servicio, un Oxxo o algo, y se te quedaran viendo como... Y saliera ahí un güey como a ver si te estás robando algo, como que te, tú sabes, como que te sigue por todo. Sí, lo que sé es que en Florida hay como una zona muy, este, cuando tiene muchos grupos neonazis, ¿no? Me parece. Más hacia el norte, sí. Hacia el norte. ¿Por dónde están ustedes, más o menos? Nosotros tenemos... No tan a ese norte. Nosotros estamos como, por ejemplo... Como un forloader del taxi. Exacto. Es el costado de Broward, que si por lo menos para nosotros ir a Miami, a South Beach, nos toma 45 minutos desde acá. Más o menos calcula esa distancia en prácticamente una recta, ¿sabes? Porque eso va a bajar a la ciudad, nosotros estamos mucho más arriba también como... Pero sí existe, como en la parte del centro de Florida y el oeste, es bien conservadora a otro nivel. Y me acuerdo ese día, un día que estábamos viniendo, no recuerdo si era como de Tampa, Miami o Jacksonville, Miami, que pasamos por un sitio donde había una bandera gigante confederada, ¿sí? Sí. Y nos hicimos ahí, ¡wow! Sí, como abiertamente, sí, sí. Son cosas nuevas, ¿no? Que están pasando y que obviamente van a estar plasmadas, yo creo, ¿no? Todo a bailarlo. Sí. O sea, todo eso. También que... La inmigración. La inmigración es definitivamente lo que... Yo diría por lo que más nos hemos visto afectados los últimos cinco años, cuatro años de nuestra vida, ¿no? Desde que empezamos un proceso migratorio a causa de otro montón de cosas que ya venían ocurriéndonos en Venezuela, por lo cual fue como una opción alentadora. Bueno, vamos a estar en un sitio donde podamos movernos más fácil, donde no tengamos estas limitaciones económicas y sociales que estábamos viviendo en el país, que se volvían más grandes que tú en cierto momento, cuando estábamos ahí a punto de viajar o de hacer alguna cosa y de pronto no podías viajar porque el pasaje no salía, porque no podía salir el vuelo, por cosas así externas. Entonces, ¿sabes? Llegamos a tener fechas en... Un ejemplo, en otro país y teníamos que viajar ese día y nos cambiaban el vuelo y no llegábamos y perdíamos el show y era como que, ¡guau! O cerraban la frontera. Cerraron la frontera, o sea, ¿cómo haces tú? Se volvía como que, ¿sabes? No podías tener como... Ser así como un poco más objetivo con ciertas cosas porque quedabas así fuera de las manos. En ese sentido perdías como la libertad, pues, digamos. En ese sentido de poder salir y pertenecer al globo. Y ahí le dimos la vuelta, igualito, le dimos la vuelta y buscamos, viajamos por aquí, salíamos en carro, o sea, hicimos un montón de cosas para poder seguir viajando y tratar de estar en ese rol, pero bueno, en el momento en el que se dio poder basarnos acá y seguir haciendo lo mismo, hicimos todo ese movimiento y el no poder salir, en eso ganó Trump, las temas inmigratorias se volvieron más complicadas. Trump ganó prácticamente el día que nos vinimos casi. Sí, o sea, no fue exactamente el día, pero sí recuerdo que fue uno de nuestros primeros shows, si no casi que el primer show que hicimos aquí en Florida fue el día que Trump ganó. Sí, pues, nuevas vivencias y, bueno, yo también noto como ya también nuevos sonidos, ¿no? De hecho, ustedes siempre me han recordado muchísimo a una banda que se llamaba Gunspell, de Level Playing Records, no sé si la ubicen, que es como... No, no lo digo, pero qué interesante. Es así como psicodélica, pero ustedes son como ellos, pero con el lado latino, o sea, es como un post-hardcore ahí, pues, más latino, ¿no? No sé, como más al cero. Y ustedes están diciendo ahorita que están como en un periodo de transformación y exploración. Yo diría que están empezando a bailar con el post-hardcore, ¿no? Sí. Seguramente, porque todo esto es consecuencia. O sea, yo siento que todo esto es como una pelota que ha ido dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, y resonando, y siempre empapándonos de nuevos sonidos y nuevas vivencias que nosotros como ahí las traducimos de alguna manera en eso, pues, en eso que hacemos como música. Y creo que también estando acá, hemos aprendido a apreciar muchas cosas de allá que antes no las escuchábamos, la verdad. O sea, como, bueno, sonaban en las casas de nosotros, y eran esas músicas que de pronto... Esa música que siempre estuvo presente, pero no le pusiste la atención. Y que de pronto venía un tío y te decía, ¿cuándo vas a tocar una música de verdad? Una música así, de gente grande. O sea, viene mucha nostalgia, supongo, ¿no? Cuando estás lejos de casa. Totalmente, eso que dice es muy interesante, porque sí, es como que cuando empezamos a buscar adentro esas memorias, esa nostalgia y todo ese, ah, y empiezas bien acompañado con esa música que estuvo ahí presente. Y te acuerdas que siempre estabas con tu familia escuchando esta vaina. O en tal fecha estabas en este lugar haciendo, escuchando este tambor. Y tú, like, wow. Esto siempre estuvo aquí. Y ahora cuando lo toca, te da un sentimiento de hogar increíble. Entonces encuentras como ese relief en la música. Y es algo que tenemos los músicos, que es que poder conocer esa herramienta y esa magia que tiene la música para ayudarte a sanar. Sí, así como es una nostalgia, al mismo tiempo, ustedes adaptando todos estos ritmos, pues ya también muestran una madurez, ¿no? O sea, su sonido siempre ha sido como, como yo lo veo como aparte a lo que se hace en el post-hardcore como latino, ¿no? O sea, como que siempre han estado un paso, creo que adelante. Entonces, obviamente esta nostalgia y estos sonidos. Pues sí, ¿no? O sea, es madurez, sobre todo eso. O sea, un ejemplo me pasó, ¿no? O sea, a lo mejor cuando tenía 15 años y estaba escuchando hardcore, no iba a escuchar salsa, ¿no? Y ahorita que ya tengo 33, escucho cosas salseras y digo, wow, ¿no? O sea, ¿por qué no escuchaba eso? Y dice, wow, mira esta letra, wow. Pero a ustedes les pasó con otros ritmos aparte, ¿no? O sea, ¿qué música era la que, vamos, acogieron? Bueno, ahí en la región de donde nosotros somos, se mezcló el folclor venezolano como con esas músicas afrocaribeñas, como esos rituales cubanos, medio, si se quiere, esa música de, que venía del, bueno, me imagino de la esclavitud también. También como música muy santera, ¿no? También puede ser un poco. Muy santera, sí. Sí, sí. Y hay una gran comunidad, hay una comunidad grande de santeros en Venezuela. De hecho, a vosotros sí. Porque sus shows son como una parte también así, parece como ritual santero, de repente. Bueno, es un ritual, quizás. También como nosotros crecimos en el punk, somos muy antidogmáticos. No nos gustan mucho las religiones y la santería es definitivamente una religión. Pero la historia detrás de la resistencia de esas comunidades nos llama la atención muchísimo. Cómo se conectan a sus ancestros, cómo utilizan sus propios logotipos, sus propios filósofos. Porque estos sonidos serán como sonidos de liberación, ¿no? También. Sí, claro. Totalmente, sí, sí. Y pues nada, hemos caído como en ese universo que pareciera que nunca se acaba y que siempre llega un compa nuevo como, escucha esto y es así que, ¡guau! Y de ahí es como surge la orquesta a bajo cadenas, o sea, a raíz de todo esto. Yo creo que surge como en la mezcla de eso con la amistad y con el disfrutar que nosotros encontramos siempre en compartir la comida, en compartir la música, en compartir con los amigos. Eso es bonito que se hace cuando uno está junto. Hemos tenido chance de viajar muchísimo, tocar muchísimo y conectar con muchos músicos. Así que tú dices, ¡guau! O sea, ¿cómo no estamos en la misma ciudad? ¿Sabes? Entonces, con esto de la cuarentena, no tuvimos esa limitación de que, ¡oh, bueno! Este está en Madrid, o este está en California, y este está en México. Sino era como que, no importa donde estén, todos vamos a grabar. Vamos a sacar esto, gracias por allí un bajo, hasta aquí, hasta allá, papá. Y armamos así toda la idea completa entre puros panas. Igual es algo que siempre habíamos querido, o sea, que salía en todas las conversaciones, porque como Zeta es una banda que tiene la mitad de la vida, prácticamente ha sido de esa migración, como que pasó por ahí muchísima gente. A veces estábamos en un país, tocaba un amigo de ahí, amiga de ahí, y después en otro país, así, ¿no? Y como que se volvió muy abierto y realmente nunca hubo alguien que se saliera como en malos términos, sino que era como más, bueno, la vida no sucede, nos tenemos que ir. Me tengo que ir. Pero sí teníamos rato con el sueño de hacer algo todos juntos. Yo creo que la pandemia lo permitió mucho, porque, bueno, tuvimos todo un año para hacerlo, con toda la calma del mundo, cada quien a su ritmo. Bueno, sí, como que viene también más creatividad en el encierro, ¿no? Yo creo. También, sí. Sí, definitivamente. Y en estar ahí, pues nosotros, los anteriores años a esto, hemos estado mayor tiempo del año en una van, viajando desde la ciudad. Habían tenido como esa calma, ¿no? No, habíamos tenido esta calma de estar aquí, entonces, bueno, se va a grabar, no se va a viajar en los próximos dos meses, tres meses, se va a grabar, se va a grabar, y hay una pandemia, entonces, ¿qué quedaste en la casa? Entonces, se va a grabar triple. Entonces, fue como mucha fluidez en ideas, en tocar, en tocar, en tocar, aprender un instrumento nuevo, ¿entiendes? O sea, se le dio mucho espacio, se le dio mucho espacio. Y sí, como decía Juanchi, nosotros siempre hemos tenido como esa... Admiramos mucho también a las orquestas. Siempre nos pasamos. Tuvimos la oportunidad de ver en vivo a Antibalas, que es una orquesta así. Ajá. Y fue como que, guau, o sea... Lo ves así, sí que, oh, claro, esto se hace así. Claro. O sea, donde ves una línea de brass que nada más ahí en los metales hay seis personas. Y aparte como que valoras la música, ¿no? O sea, a lo mejor al escucharla dices, ah, es bien sencillo, pero ya para ejecutarlo... Para ejecutarlo, guau, para ejecutarlo. Y que cada uno, lo impresionante era como que había partes en las que pasaba mitad de canción y alguien no tocaba, y estaba ahí. Su energía estaba, todo, y cuando era su oportunidad, sobre todo con los metales, cuando era la oportunidad de ellos, era... Guau. Sí, sí. Sí, claro, toda la orquestación es espectacular, y eso, pues... Sí, ahorita que mencionan a, bueno, Antibalas, este... Pues cuando escuché el canto de La Victoria, pues a mí se me vino a la cabeza, dije, pues a lo mejor ahorita están escuchando a La Fania, ¿no? Sí. La Fania desde hace rato, sí. Eso se ha pasado mucho. O, por ejemplo, lo que hacía, no sé, escuchas a Rubén Vlades, es una música contagiosa para bailar, pero la letra te está diciendo algo, ¿no? Que es también lo que ustedes hacen. O sea, ahorita ya complementando, vamos, el post-hardcore con su lado, o con sus raíces latinas, pues también tienen esa línea de decir algo en las canciones, ¿no? Totalmente, y es que, y me encanta que digas esto porque fue con intención. Por lo menos yo, con esa letra en particular, yo me inspiré mucho por todo este gran despertar del que estamos hablando y ver la respuesta de la música a través de la gente. Entonces, por lo menos me conmovió mucho ver en Chile, cuando toda la gente con la orquesta se fueron a la calle y había como miles de personas cantando una canción de los prisioneros. ¿Sabes? Ando ahí todo el mundo cantando así con una orquesta gigantesca en la calle, se tomaron todo y cantando el baile de los que sobran, es una cosa. Y dije, guau, qué impresionante cómo esta canción pudo abstraer toda una realidad en ese momento y que, guau, o sea, ver la orquesta más y toda la gente de dos generaciones después, ¿sabes? Cantando la vaina, que es una alegría, pero al mismo tiempo es una tristeza. O sea, me parece muy espectacular así ese poder tratar de como de capturar ese momento, pues de estar ahí. Entonces, ¿sabes? Y es un poco la idea que traen ahorita, me imagino. Bueno, la influencia para hacer como más festivo su estilo, ¿no? Totalmente, sí, sí. Es que también ahora es como más cercano a lo que escuchamos, a lo que vivimos. Es como, hay varios factores. Yo pienso que también el hecho de que aquí no tenemos un sitio donde hacer ruido, uno empieza a aprender a tocar suavecito, a escuchar las cosas. Eso pasa también. Los años también haciendo, yo pienso que son pocas las bandas de hardcore que logran sacar muchos, muchos discos, porque quizás hay un, bueno, ahí como que se rompe una línea estética y no mucha gente le gusta eso. Sí, es raro, ¿no? En el DIY, como que sacas dos, tres discos y haces otro proyecto. Y eso que dice Wanchi, no lo había pensado ahorita. Claro, este es el primer disco que hacemos así. Para nosotros, parte de eso que nos afecta a la inmigración de muchas maneras fue que, anteriormente nosotros estábamos allá en Venezuela, teníamos nuestras casas donde hacíamos nuestro ruido, tocábamos. Y la gente ensayaba en casas, era algo que se acostumbraba. O sea, no había mucho, nadie decía nada. Sí, por lo menos donde estamos nosotros en ese momento. Aquí, imagínate, tú me empiezas a tocar una batería, llega la policía. Llega la policía, sí, para todo. Para todo llega la policía. Los vecinos se están quejando, por favor, ya no toques más. Ok, gracias. Y no toques más. Oigan, y respecto a las colaboraciones en el nuevo disco, si no me equivoco son siete, ¿no? O sea, vamos, la que más me sorprendió fue la de Adrián Terrazas, ¿no? Ex de Mars Volta. El cámara. Que su sonido, el de Z actualmente, bueno, desde el disco pasado, pues se va acercando también un poco como al mundo Mars Volta, ¿no? Como a toda esta locura que nos sorprendió en cierto momento a nosotros. Bueno, yo personalmente, yo tuve una cercanía con la música de Mars Volta. Dani, más o menos, él siempre ha sido un poco más escéptico. Y ese balance es lo que yo creo que nos conforma también, que nos hace que la cosa sea tan divertida. O sea, la guitarra definitivamente así psicodélica con esa escuela fugaz y le da ese toque ahí de Mars Volta 100% a la vaina a veces. Sí, pues, ahorita que mencionas a Fugazi, pues, era lo que hacían ellos, ¿no? A lo mejor para mucha gente en su época ya no eran una banda hardcore. O sea, yo digo que era la banda más hardcore porque hacía lo que querían, ¿no? Claro, totalmente. ¿Por qué ustedes ahora están haciendo eso? Totalmente. Eso no lo había pensado así, pero sí. Mars Volta yo creo que era igual, pues vienen a The Dry Bean. Sí. Es como esa madurez que a lo mejor ahorita están mostrando ustedes también. Yo admiro mucho lo que se logró en el mundo siendo latino y dejar una marca así en el rock and roll. Claro. Que eso no es una vaina sencilla. Y antes de eso me imagino que otro ícono así sería Santana, que por cierto también lo vi en vivo y me cambió la vida el Santana. Sí, así viejito y todo. ¡Wow! ¿Y los contactos cómo se dieron con estos colaboradores? Pues a través de la revista de juguetes rabiosos, habían programado una entrevista con Adrián, pero la persona que tenía que hacer la entrevista no estaba disponible y me preguntaron a mí si yo la hacía. Entonces yo dije, bueno, dale, jalo, pero la hago desde el Instagram mío, ¿no? Como del de Zeta, qué sé yo. Y después de la entrevista él como que vio algunas cositas y le pareció bien buena. O sea, como que estaba bien ahí, como que, ah, esto está divertido, esto está locochón, qué sé yo. Y dijo, bueno, cuando, tú sabes, ojalá que hagamos algo en un futuro. Y yo le dije de una vez, mira, bueno, el futuro... El futuro es ahora. Claro. Y él escuchó varias rolas y le gustó esa que escogió y bueno. Porque también hay un músico de una orquesta de Venezuela, ¿no? O sea, también vamos a regresar de esa forma como a sus raíces, ¿no? También. Sí, y ese pana es de verdad muy, muy bueno. Él toca en una orquesta que se llama Tromboranga, que es como una orquesta de salsa en Europa, pero que todos son latinos. Y es un, él es de nuestra ciudad, es un amigo que, bueno, mucho mayor que nosotros, que desde el primer disco nos decía ya como más o menos, mira, revisen esto aquí, este ritmo aquí, no sé si esto está bien. Maestro, chequeen esta parte. ¿Cuándo metieron como cosas latinas, ustedes, o cómo? No, no, más bien como que él así, como un tipo que tiene... Ah, le he preguntado, le he preguntado. Como decirte, como un coach, como referencia. Sí, claro, sí, sí. Y esto es un song, la clave va aquí. Ah, coño, oh, qué bien. Porque él sí, él sí. Sí, porque meterte al mundo de las claves y todo esto ya es... Ya, ya sé, ya entraste... Ya eres profesional, ya... Ya ahí te montas en una cosa así donde dices, oh, wow, ya entiendo. Sí, sí. Es impresionante como el poder de la percusión. Ese amigo también, él viene de... O sea, le gustaba la escena del punk, pues. Entonces era como, de todos los punks, él era el que tocaba más. O sea, como entendía la música, digamos. Y que podía tocar otras cosas, ¿no? Vamos, o sea. Sí. Y que venía también de bandas de ska-punk. Ajá. Órale. Y, bueno, todo esto supongo que ahora que van a trabajar con Brook, que era el ex ingeniero de Audio 3, ¿no? Ah. Que es donde hicieron su show, ustedes. O sea, ahí fue el contacto con él. Ese día lo conocimos. Ese día lo conocimos. Tal cual, sí, sí. Y ya dijeron, queremos trabajar con este güey, ¿no? Fue como que nos conocimos. El momento fue muy bonito. Todo el compartir de ahí. Hicimos la sesión. Compartimos algo de comida. Hicimos unas arepas en el sitio. Todos comimos, va, nos fuimos. Y quedó como una experiencia bonita. Una amistad, sí. Y él nos dijo, guau, me encantaría en algún momento que trabajáramos en más música, no sé qué. Y fue así. Igual como con Adrián. Solo se les tomó la palabra. Unos meses después, ya sabíamos que íbamos a hacer un tour que íbamos a pasar por ahí. Y dijimos, bueno, vamos a preguntarle a Brock si quiere grabar algo. Pasamos y grabamos una canción o algo. Y entonces, le dijimos, Brock, mira, tenemos planeado pasar por aquí, vaina. Vamos a, te gustaría hacer algo. Y yo, me encantaría hacer algo. Vamos a grabar. Entonces, bueno, ¿qué tantas canciones pueden grabar ustedes en un día? Algo así. Y nosotros como, ¿qué tantas canciones tú puedes grabar en un día? Y nosotros, guau, bueno, let's make a record. Y hicimos el mochima. Ahí sale. Fue en vivo, sí. Pasamos por allá, grabamos, tiramos el mochima. Y después de eso, ya ahí la relación se volvió, ya se volvió todavía mal. Tenemos que volver a trabajar contigo, ¿no? Para esta ocasión. Y por cosas de la vida. No, y lo que encontramos, yo pienso. Porque él como que tiene una gran participación en que nosotros hayamos explorado este sonido. Porque no le habíamos dado la vuelta a esa parte. Sí queríamos tocarlo, pero cómo sonarlo ha sido una ayuda enorme, ese Brock. Sí, y también como que con todas estas experiencias, o sea, ustedes que vienen como del mundo do it yourself y todo. Te das cuenta que otras personas también pues tienen esta actitud, ¿no? Que a lo mejor no estén como tan conectadas, ¿no? Totalmente. Que puedes trabajar con quien sea, ¿no? Puedes trabajar con el güey de The Mars Volta que tocó en escenarios gigantescos, ¿no? Y va a trabajar de una manera muy sincera, ¿no? Sí, sí. No, el Adrián es un real, bro. Es un así, un tipazo. De verdad que sí. Nunca fue... Siempre fue muy dado, pues. Fue un compa. Sí, vamos. Saben lo que es trabajar como con una banda como ustedes, ¿no? Todo fue muy súper fluido, bro. Todas las personas que han trabajado también son músicos que igual, ¿sabes? Sí, como que fluye, ¿no? Va a ser esa parte. ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué bueno es esa parte! Ok, dale pues. Yo te lo estoy mandando para esa mañana. Todo el mundo se grabó ahí su cosa y después lo mandaba. Y era como que ¡Oh, guau! Así fue con nuestro amigo el Tafio de Venezuela, que también es músico de salsa y de música experimental, muy fino. Se hizo un bajo de salsa, así que eso, pues, como que en ciertas intenciones que queríamos como tener esa esencia así, no es lo mismo yo interpretando un bajo de salsa a una persona que toca salsa siempre tocando un bajo de salsa. Entonces, ese tipo de momento fue... Tafio, escúchate esto. Ahora hay que aprenderlo de eso y tocarlo en los ojos. Claro. Que ese ha sido el nuevo challenge. Y te digo, este es un sonido que no lo tenemos resuelto. Es algo que también es bonito ahorita poder ya sincerarte tanto al punto de... Vamos ahí, vamos a verlo, ¿sabes? Digamos que es lo más experimental que han hecho, ¿no? Lo más experimental. Es como dejar que la música resuelva, pues. Sí. Hace poco, por primera vez, juntamos a diez personas y tocamos cuatro canciones del disco. Y lo grabamos en video y en audio, lo están mezclando y nos sentimos bien porque nunca lo habíamos visto así. Sentirlo ahí con la gente... Tal vez después se llame la orquesta Z, ¿no? En unos años. Es poderoso, sí, es muy fino y como dices, no es fácil poner diez, doce personas tocando al mismo tiempo. La sincronía ya, o sea, el margen de error se tiene que reducir mucho más para que pueda hacer las cosas más sólidas porque no son como tres personas o cuatro, ¿no? Si tienes a diez voces, doce voces que están ahí, ¿sabes? Y entender como con mucha gentileza, como ya uno le puede subir todo el volumen a un amplificador o tiene que haber como algo más allá, como una consideración especial, como... Claro. Sí. Claro. Hay más. Perdón. Y con todo, vamos, toda esta experimentación que están haciendo, pues yo veo a Z en un futuro como que ya estaría como en escenarios más grandes, ¿no? O sea, vamos, ya no se cerrarían ustedes tanto como a cierto tipo de festivales o cosas así, porque ya están haciendo su sonido, ya es como para todos, ¿no? O sea... Sí. Bueno. Ojalá que sí. Y vamos, y si vas a ver a Z y hay diez músicos tocando, pues también ya es como súper llamativo, ¿no? Sí, sí, definitivamente es un sonido mucho más inclusivo, será la manera de decirlo. Compleciente, quizás. Compleciente, complaciente. Yo sentí eso, de hecho, como que ya hay un potencial más allá del... Ahora sí que post-hardcore, ¿no? Pero sí, ojalá que sí podamos... La verdad es, este sido también no pensar mucho en eso, porque ahorita, quién sabe cuándo se va a volver a tocar como se tocaba antes. Sí, pero es interesante que estén haciendo algo así. Pasará primero. O sea, no vamos como muy gris, hacer algo súper festivo, pues es como refrescante y todo. Y es que es necesario. Es sano. Es necesario, es sano, refrescarse, tomar agua, es bien, es como vamos a ir y salir con algo nuevo, porque también piensan, nosotros somos una banda que tenemos ahorita, cumplimos el mes que viene, dieciocho años. Sí, ya van muchísimo. Y hemos pasado por muchísimos sonidos y venimos desde así, desde un, yo diría un hardcore bien pesado, allá por el 2010. Y bueno, sí, pues hemos paseado por todo eso y esto sí es como un alivio, una especie de relief que se tiene. Igual siempre fue lo cochón, o sea, como desde el principio, desde el principio, eso de los efectos de guitarra o las baterías así rarillas, eso siempre nos llama la atención, nos gustó mucho. Sí, pues estaban haciendo algo diferente, yo les, bueno, lo repito, la verdad yo nunca había escuchado una banda que se pareciera a Guns, pero ahí sí pueden escucharlos o se los paso. Y el resto de, por favor, por favor, por favor, y te digo, el resto, el resto del disco, hay locochongoras, hay locochon, hay locuritas. Hay muchas cosas locas. Sí, sigue teniendo muchos pasajes, mucha locura. Porque el canto a la victoria, perdón, así tiene esta esencia de como sing alongs, ¿no? Del hardcore, o sea, la manera como lo cantas también es como muy, muy hardcore era. Sí, sí, porque bueno, también tenemos un año tranquilito, es como una buena canción para romper el silencio, pues. O sea, es una canción que se para ahí. Esa canción como que, cuando la escuchamos, dijimos como, bueno, esta une lo que éramos con lo nuevo. Claro. Claro, y tiene mucho, tiene un feeling y una esencia bien, como que está, nos pareció como una buena canción para, exacto, para hacer ese crossover, para, bueno, vamos por aquí, pues. Ya. Porque el resto del disco va a ver que hay más, hay más pasajes, hay distintos momentos. Y hemos aprendido a darnos también nuestros momentos, nuestros tiempos. Es como, en esta canción yo me disfruté de tocar guitarra, que es lo que me lo disfruto un montón, pero que antes era algo que era principalmente de Dani, y Dani se lanzó a cantar. Y yo estoy quitando la guitarra, y así, ahí resolviendo con el micrófono. Pero luego, es, es, no, no, quizás no para dar un spoiler del disco, pero no siempre canta Dani, no siempre canto yo, ahí, es muy abierto, muy abierto. Sí, suena, suena súper interesante. Oigan, ya por último, este, me llamó mucho la atención la frase que, que incluyeron en, en los videos que me pasaron, que dice, Zeta, pura magia infinita con sabor, ¿no? O sea, los define por completo, o sea, o qué le faltó, ¿no? Sí, no, es eso. Lo que nosotros, yo sé que quizás suena un poquito cursi, pero con Zeta como que sentimos que podemos ser nosotros mismos, quizás porque tenemos tanto tiempo en eso. y esa vaina es mágica. Eso no es algo que sintamos con más nada, digamos. Al menos yo no. Y, 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 bueno, he hablado con Dani y me tomo la libertad de decir sintamos, porque, bueno, sé que estamos en esa misma página, ¿no? Que es así, es como que Zeta nos da un, como un mapa en blanco para explorar y para ir lejos y para llegar a sitios donde normalmente no llegamos. Y eso es, es muy mágico, es infinito, es así. Sí, o sea, esta frase, pues, las define por completo. O sea, siento que nada más agregaron el con sabor, ¿no? A partir de esta nostalgia que empezamos a hablar y todo. Claro, con sabor, porque nosotros le queremos, como te dijimos antes. El chile, el sabor es. Es darle, de alguna manera, homenajear esa, 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 ese fuego, esa, esa llama tan linda que uno, que yo siento que se mantiene muy encendida en el latinoamericano, pues. Claro. Sabes, esa, entonces por ahí viene la maraca prendida en fuego, esa más infinita con sabor. Es como, sabes, que, 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 que puede acentuarse ese sentimiento, pues, que está ahí tan presente, pues. Y hay más también gente metiéndole cositas por ahí. Y hay una, una chica, ahora también tocando con nosotros, que se llama Lisa Ortiz, y su hermano Claudio Ortiz, que ellos vienen de una banda así, medio afro, que se llama Chócala. Como que ellos, de ellos hemos aprendido un montón, porque estaba bien internalizado ese tipo de música en la, en la expresión de ellos. Y bueno, yo me imagino que al mismo tiempo a ellos les pasa igual, deben decir, bueno, estos locos tocan duro. Porque esta es la vaina, que sigue sonando duro, el baterista sigue siendo, ah, ¿qué es esto? Pero, pero con sabor. Pero como te digo, lo más, lo más experimental, pues. Vale, pues. Lo más experimental, porque es, de alguna forma, sí, es salirte mucho de tu confort, pues. O sea, irte de confort ahí, y, y, y tirarte a las brazas. Claro. Pues, oigan, pues, con esto va a quedar algo, algo chido. Estuvo buena ahí la, me gustaría extenderme más, pero luego para, bueno, así que para empezar a hacerlo es como, es complicado, ¿no? No, pero estoy mal en contacto. Yo te agregué, eh, de mi Instagram personal. Sí, yo, también ahorita me, me agregaste tú, ¿no? Bueno, creo. Me parece que sí. Sí, sí, sí. Ahí andamos en contacto. Sí, porque vi, es que vi quién es bicicletero. Yo soy, yo uso solo bicicleta. Soy ahí súper, súper amable a la bicicleta. Sí, aparte, bueno, debemos de tener muchos conocidos acá en la Ciudad de México. Seguro que sí. Toda la banda, bueno, a Mico de Apocalipsis y eso. Sí, Mico es cercano. Y Jimmy, Jimmy de Manzanillo. Wow, bro, Jimmy de, Jimmy. Es una leyenda. Todas las personas que acabas de nombrar hemos estado juntas en un carro por día viajando por México. Sí, pues yo lo vi en uno, en un festival de los grises, me acuerdo. O sea, yo hace mucho tiempo tenía, tocaba en una banda como, en una banda de scrim. Ok. Entonces, por eso me gusta todo, también todo, todo este rollo post-harkerero. Y me da mucho gusto que evolucione algo. O sea, lo mismo le decía a Mico. Como que, güey, ya no haga ruido, güey. Ponte a hacer otras cosas, pero con ruido, ¿no? Y salga de elipsis. Qué bueno, qué bueno. Me encanta saber esto, porque ahora pienso que tienes todavía más profundidad en el punto de apreciación que puedes tener desde lo que viene hasta lo actual. Sí, digo, repito lo de Gunspell, o sea, cuando los escuché fue, güey, no mames, son como Gunspell, pero no latinos. Vale, pues, sí. Ahí se los mando por Instagram. Pero gracias y les aviso cuando esté listo, ¿no? De una. Por Instagram les paso el link y todo. Seguro, vale. Un placer. Gracias. Gracias. Se cuida. Gracias. Gracias.